Muy buenas tardes a todos mis amigos del mundo de la magia y sus rituales con San Simón. Hoy voy a hacerles un pequeño ritual de cómo quitarle el susto a una criatura. A veces tenemos a nuestros hijos que han pasado un mal momento en la escuela, han pasado un mal momento en la casa, se han caído o han visto cosas negativas dentro de la casa y les da el espanto, el susto o hay muchísimas, pero muchísimas razones por cuáles un bebé o un niño se asusta. Tuve a una criatura de una escuela que tiene discapacidad y lo dejaron solito en la escuela y después él no quería estar con nadie, con nadie, con nadie, no quería estar pero solo ni un minuto. Entonces me lo trajeron y lo que hicimos fue una limpia, le hicimos una limpia tan sencilla que les juro por Dios que al día siguiente, no, esa misma noche, esa criatura estaba como nueva. ¿Qué es lo que vamos a necesitar? Al bebé desnudito, vamos a necesitar una velita blanca, vamos a necesitar lo más, más, más importante y sencillo que deben de tener un papel periódico. Este papel es con el que vamos a limpiar a la criatura y la oración para quitar el espanto. Un vasito con agua y un huevito. Con eso vamos a limpiar a la criatura del mal de ojo, un huevito, ya que no esté frío porque lo hemos sacado del refrigerador hace un buen rato. Así que con esto vamos a proceder en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos haciendo la oración. Te santifico en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, Jesús, criatura de Dios. Yo te corto el susto. No lo corto con cuchillo, ni con hierro, ni martillo martillado. Cogen el papel periódico y lo van pasando sobre nuestra criatura. Yo te lo corto en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor mío Jesucristo, a los 33 años anduviste por el mundo y en muchos refugios entraste y a muchos enfermos curaste y a María Magdalena perdonaste y a San Lázaro resucitaste en la cruz por nosotros espiraste. Y vamos pasando a la criatura por todo, todo el cuerpecito. Y así con estas palabras son ciertas y verdaderas. Haz bien de sacar a esta criatura susto o disgusto, que por los nervios y venas del cuerpo corren y a los ángeles del cielo y a las misas del misa y las tres palabras fuertes que el sacerdote dice en el altar. Vamos a darle vuelta a la criatura y la seguimos pasando nuestro papel periódico. Vamos a darle o cualquier otro mal que esta criatura en su cuerpo tenga. Vamos a poner el periódico aquí y vamos a pasar el huevito. Lléveselo a lo más hondo del mar, donde no crezca ni permanezca, donde no haga ni mal ni a ti, ni a mí, ni a ninguna criatura nacida. Jesús entró en Belén y ningún mal sintió. Así como estas palabras susto te curo, yo, Jesús, criatura de Dios, donde Jesús se nombra todo el mal se asombra, donde Jesús se ha nombrado todo mal quebrantado se ha quitado. Y vamos poniendo, téngame aquí, por favor. Vamos a poner el video para que ustedes vean. Entonces, como vamos con la carita, vamos limpiando a la criatura. La alzan y la ponen así. A veces lloran mucho, a veces no pueden dormir. Entonces, lo que vamos a hacer es pasarle la, ¿cómo se llama? La velita. Donde Jesús se nombró todo mal y quebrantado se quitó. Se despide de ti, se despide de mí, lo aparta con la gracia de Dios y el Espíritu Santo. Así sea, así sea y así será. Y vamos pasándolo. Esa oración se llama la oración para quitar susto. Miren que de verdad les juro que es sumamente milagrosa. Nada más lo que ustedes hacen, pasar el periódico, hacer la oración, ¿ok? Le dan vueltita a la criatura y van rezando. Ponen el papel en un aluminio, ¿ok? Vamos a tener a la criatura aparte. Rompemos nuestro huevo en un vaso con agua. ¿Ok? Lo ponemos ahí para que se lo lleve al fondo del mar. Y luego este periódico lo vamos a quemar fuera de la casa, lejos de la casa de ustedes. Y ténganlo por seguro que en cuestión de horas, de horas, ese niño va a dormir y va a estar sumamente tranquilo. Este es un proceso de limpieza que se ocupa para cuando los niños pasan situaciones difíciles de un momento a otro. Entonces, yo les recomiendo este porque yo lo pongo en práctica y de verdad que es bien, pero bien, bien efectivo. Yo lo he puesto muchísimas veces con varios niños que me han traído bien asustaditos y personalmente le he usado en mi casa con mis nietos. Y de verdad que funciona al 100%. Una señora me pidió que por favor subiera un video para quitarle el susto a su nene. Entonces, le estoy complaciendo a ella aquí, a Gladys. Le estoy complaciendo ahorita con este video sencillo, corto, pero bien efectivo. Luego lo que van a hacer es poner en un platito la vela prendidita. Cuando ya se la hemos pasado al cuerpo de la criatura, las antiguamos y la ponemos a quemar. Con este mismo pueden llevar ustedes y quemar el papel periódico. Así que mis amores, pongan en práctica este hermoso ritual sencillo, pero 100% efectivo. No falla, ustedes van a ver la efectividad en cuestiones de horas, de minutos. Ese niño va a cambiar y va a dormir, pero de verdad como un recién nacido, mejor que un recién nacido. Ok, que Dios me lo bendiga, me lo favorezca y nos vemos en el siguiente video.